¿Cómo es venir a estudiar inglés a Dubái? En este momento estoy en Dubái y realmente me he encontrado con un país maravilloso no les puedo decir absolutamente otra cosa este país es maravilloso, absolutamente seguro tan seguro que puedes salir con tu celular a la calle sin ningún tipo de problemas y pasarla muy muy bien realmente es un país que está abriéndose para todo este tema de educación traer las universidades acá, los cursos de inglés es un país que la gran mayoría, yo diría el 90% de la gente habla inglés la gente de servicio, la gente de los hoteles entonces es una gran oportunidad para practicar y realmente es una excelente opción en cuanto a precios la competitividad en precios con los cursos que ofrece Dubái está muy bien rankeada así que es una muy buena posibilidad para que vengan a hacerlo aquí les voy a estar contando cosas ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos ¿Cómo están? Un abrazo para todos estoy aquí en GBS GBS es un conglomerado, centros de estudio, uno de ellos es English Path English Path es precisamente la escuela a la cual estoy visitando acá en Dubai en estos momentos, al momento de grabar este video son las 12 y 20 del mediodía entonces lo primero que quiero contar es que mucha gente dice no, yo no voy a Dubai porque es absolutamente caluroso y la gente se muere del calor hay épocas del año difíciles en cuanto al calor pero realmente esta época del año en la que estoy grabando el video que es octubre ya es muy tranquilo, obviamente al mediodía hace calor en Argentina hace calor en Colombia, en todas partes del mundo pero aquí es totalmente sostenible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabo de tener una clase, acabo de asistir a una clase de inglés y me pareció maravilloso el sistema que usan porque los profesores son absolutamente educados muy, muy, muy buenos, muy chéveres, muy buen nivel de profesores y los estudiantes también tienen un gran nivel obviamente si tú vienes aquí con un nivel intermedio, un nivel básico pues te van a acomodar en cada uno de esos niveles lo primero es que el primer día, todos los lunes hay una especie de inducción donde te van a contar qué pasa, cómo llegas acá, cuáles son tus clases, cuál es tu nivel te conoces con los nuevos estudiantes te ayudan, eso es algo que me pareció muy importante aquí en Dubai te ayudan con todo el proceso es decir, tú no tienes que pensar en el tema de las visas, de los permisos de trabajo ellos te ayudan con absolutamente todo lo cual es una gran ventaja aquí en English Path Otra de las cosas que más me gustó obviamente es que el campus universitario está muy bien ubicado es decir, acá en donde estoy en estos momentos, ya ahorita que les voy a mostrar algunas imágenes pues están todas las universidades que Dubai está trayendo a la ciudad de Oxford y Cambridge y todas las otras universidades y están haciendo un campus gigante donde te vas a conectar con otras personas vas a poder tomarte un café en Starbucks o cualquier otro de los lugares y poder conversar con cada uno de los estudiantes en inglés hay estudiantes de toda parte del mundo lo cual significa que vas a poder conversar con diferentes nacionalidades o personas que vienen de otros países y eso va a ser algo muy importante porque afrontémoslo si estamos en un lugar donde nos sentamos con personas que hablan español pues vamos a estar hablando español todo el tiempo mientras que aquí realmente la idea es que puedas conversar con gente de diferentes lugares chinos, gente de Turquía y eso te implica como sea hablar inglés entonces voy a estar contándoles muchísimas cosas desde acá porque realmente es maravilloso ¡Gracias! 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 La verdad Pues yo conseguí, gracias a Dios, conseguí trabajo la primera semanita que estuve acá yo estoy dando clases de tenis ahorita estoy ahorita como freelancer para los que no saben qué es freelancer estoy prácticamente inscrito como en una página donde si una persona necesita de mi servicio pues ahí están mis datos te contacta directamente ¡Muy chévere! He aprendido un montón he conocido gente de demasiadas culturas y he aprendido aquí cómo es la vida en Dubái muy seguro, la verdad me ha gustado demasiado ¡Hey guys! ¿Sabes dónde estoy? Estoy en Dubái y hoy día estamos teniendo un show aquí en el medio del desierto esto es desierto, 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 desierto ¡Mira eso! Pero es una experiencia muy genial que también puedes vivir si te vienes a Dubái y estaré en Guos Estamos aquí en la mitad del desierto chicos, como pueden ver esta es una de las tantas actividades que se hacen con los estudiantes para que conozcan un poco la cultura de Dubái así que ahí lo tienen Metro, buses, tranvías, incluso monoriel son algunas de las opciones que tenemos para llegar a nuestra escuela acá en Dubái incluso caminando cuando la estación del año lo permite pero es una ciudad absolutamente caminable miren, absolutamente caminable con la cual podemos llegar a nuestros destinos a nuestras escuelas tomarnos un café, una botella de agua la gente es súper amigable realmente es un lugar maravilloso y absolutamente amigable con quienes venimos a visitarlo ¿Qué hay que hacer en Dubái? ¿Qué se puede hacer en un día en Dubái? la pregunta es ¿qué no hay que hacer? porque hay demasiadas cosas por hacer es utilizar tu tiempo aprovechar máximo de hablar inglés y conocer muchas culturas acá musica Gracias por ver el video.